¡Bienvenidos al tu-tu-tu-tu-tu-uelo! así que realmente hice trampitas, pero se pudo estás casado, hombre, y como quieres que esté renovado después de una lucha cotilleo mañanero, lo más divertido de cada día, escúchese una conversación ya que si estamos de vacaciones, podríamos hacer algo, yo he cantado quiero ir al mar, a la montaña, me da igual pero antes de eso, tenemos los finales a partir del martes 7 de los exámenes ay, ya los habíamos olvidado pero tendremos vacas después y son las de verano, que están a la vuelta de la esquina, y se viene personaje a zona de la campana y se viene otra persona en verano si mal no recuerdo, es en verano no, está mi agüita para hidratarme ahí estamos llevo rato hablando, y nada ah, gracias veamos, los exámenes finales comienzan el próximo martes y acabamos de hacer uno vaya palo ah, lo de vaya palo no es más que una forma de hablar, el dominio del idioma no está al alcance de todos no basta con estudiar el lenguaje sino que también es necesario comprender la cultura de aquellos que lo hablan por ejemplo, si escribiésemos Nueva York con cañiz tendríamos que utilizar el de hilo y el de cultivar es heredad que cuando la existencia de la ciudad se conoció en Japón esta era famosa por el comercio de pieles preguntaba Yuki ok si los cañiz para extranjeros se les elegía basándose en la imagen que se tenía por el objeto en cuestión ¿cuál de estos cañiz piensa que se usaba antiguamente para referirse a España? el jamón broma ¿el toro? sí joder el toro es muy mítico ¿eh? al mar me pues nada pues al oeste vaya me sorprendí no me esperaba que lo fueras a saber ¿recuerdas esto? mi golpe apasionado arrasará con tu mundo soy la Carmen de Port Island y saco Toriumi ole nos quedéis callados decid algo no soy la que está anticuada soy vosotros los que no sabéis lo que es bueno has dado con la respuesta correcta nivel de encanto yehey soy una crack señores me lo sé todo aquí si tenéis chuleta no no hay ningún problema ¿vale? es que aquí las preguntas son muy raras han acabado es miércoles ves sí tenía verito sí son sacerdotes hola señores vale cariño ha perdido Yuki no podrías alegrar esa cara entiendo entiendo su razonamiento pero se quita el árbol siento que el recuerdo del hijo desaparecerá también claro es verdad pues ¿qué nivel iba yo con ellos? y recordaba ¿eh? sacerdote cielofante sacerdote es lo mismo vamos a probar con uno le dan muchas vueltas no entenderás cuando seas padre Yuki todos los padres piensan en sus hijos ese árbol para mí representa a mi hijo es algo que es lo que puedo recordarlo ¿y el otro? déjeme discutir estamos bien no estamos discutiendo solo estoy un poco inquieta siento haberte preocupado vale perfecto mucho mejor por lo visto los rumores eran ciertos van a talar el kaki así que fuimos al instituto a despedirnos de él pero eso le recordó a Mitsuko la muerte de nuestro hijo está muy deprimido anímense lo ves cariño te está diciendo lo mismo que yo que van a pasar tus admiradores si no deja de llorar tengo razón Yuki haz vuelta a sonreír sientes que Mitsuki y espate y si no va a pasar nada lo ves vale parece que se queda igual ¿no? vale la respuesta da igual aquí en vez de traducir hierofante traducieron como sacerdote por eso me estaba ligando ves sacerdote que vaya bien me voy a trabajar un poquito saludos chao Camino gracias por pasarte y por ese follow bienvenido cuando quieras todos los días estoy en directo vuelve cuando quiera mi mujer la alegrada ver a un joven tan apuesto como tú toma para cuando te entre el hambre Kuchuki te ha adaptado pan frito en el bosquito obtienes pan frito cuando te despides decides volver a la residencia tendré pasta para el del diablo otra vez que pasa lo siento pero tengo que hablar con Fuka ¿sobre qué? a esto tengo que aclarar una cosa estaréis todo cansado por la misión descansar por favor ya como nos la lía puedo seguir hoy es miércoles vale, sí para el karaoke vale, estás cansado no te encuentras bien pues acostarse pronto ¿pa' qué estudiar? sí, acostarse pronto es lo primordial es que si se pone a estudiar cuando está cansado no rinde y no sube el nivel entonces de igual manera no sirve vamos a dejar que descanse ha recuperado la forma gracias al descanso perfecto bueno, al final nunca usaré la enfermería cotilla mañanero esto me encanta qué gusto qué gusto da el amanecer es una pasada ver cómo se refleja la luz del sol en las ventanas eso es porque el edificio se construyó hace poco así que todo sigue reluciente mi padre me dijeron que hace 10 años hubo una explosión por aquí por eso reconstruyeron el edificio entero pero las cosas no acaban ahí por esas fechas hubo un montón de alumnos que dejaron de ir al Isti a lo mejor por eso construyó el edificio nuevo para hacer un borrón y cuenta nueva espera, has dicho explosión es que alguien mezcló ácido clorídico con sulfato de sodio en química o sea, era una reacción que flipas o eso sí explotaría, ¿no? ¡Explosión! si me dan unos follow maos y más gente me sigue en canal aquí de Twitch en la dimensión por demora ahora llamamos sorteo, ¿no? sorteo de stream loops hoy vamos a tratar el periodo Hei Yang no lo voy a dedicar mucho tiempo así que estad atentos en el 794 se fundó la capital Hei Hei Yang y en el 894 abolieron las embajadas imperiales de China tal vez incluya este tema en la semana que viene me apetece baguear en fin, pasemos al feudalismo y prestar atención porque está relacionado con los originos de los samuráis o elegir a Yuki vamos a ver si sabes esto siempre soy yo la pelmaza Kelly se convirtió en la base en la que se desarrolló el feudalismo esta esta no esta bien te has acordado es un nombre bien largo ¿verdad? es la ley que promulgó porque el anterior de Sassenishi no sirvió para mucho los granjeros se volvieron perezosos aunque eso ocurre en cualquier periodo pero hasta ahí llega el Hei Yang has dado con la respuesta correcta Encanto ahí, ahí sube Encanto han acabado las clases va, libre de segunda mano venga pasa rato es la ley que es la ley que es la ley que es la ley que habíamos subido al nivel 6 no, si mal no recuerdo vale, que de comercial vale, que ocurre ay, Yuki bienvenido Misuko está llorando ¿por qué llora? no te preocupes llora de alegría siempre pasa algo feliz se pone a llorar igual que el día en que nos conocimos esto me parece muy raro ¿no? todos los que se graduaron en la clase de amigos han reunido en el instituto están haciendo una recogida de firmas para salvar el Kaki ¡oh, qué bonito! no me acordaba de esto dicen que el árbol es un monumento un recuerdo de un subprofesor y no quieren que sea talado eso es estupendo muchos fueron al funeral de nuestro hijo han pasado tantos años y todavía le recuerdan ¡no! ¡qué bonito! perdón han dedicado su tiempo a nuestro hijo no sé qué decir ¿les has llamado tú, Yuki? eh... no ¿verdad? ¿sabes en qué momento les llamé yo? para poder reunirse ¿de qué están hablando? no hace falta que sea tan modesto Yuki eres el amo Yuki él es increíble no meteros parece que han reorganizado una acogida de firmas está muy agradecido la fortalección se ha hecho más fuerte pero en qué momento Yuki ha hecho eso o sea no tiene lógica si me lo hubiesen pedido en plan para poder progresar con los social links vale pero no me han pedido nada no tiene lógica lo ha hecho un mago siempre hay que ver una cosa así lo hizo un mago ¿eh? aunque te gradúes y te hagas un adulto no te olvides de nosotros me gustaría tomar algo contigo pero esperaría que tenga la mayoría de edad cielo está cielo está oslé hasta pronto Yuki venga vuelvo a dar residencia ¡Uy! la Elizabeth quiere hablar conmigo tu móvil está sonando hola 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 soy Elizabeth llamo para informarte sobre un camino el cambio en el tártaro creo que se acabó se acabó de abrir un camino que estaba bloqueado pensé que querría saberlo te deseo un viaje seguro la llamada ha acabado a Shally bienvenido las sombras se hacen más fuertes a medida que pasan las lunas llenas y sus ataques también son cada vez más peligrosos así que tengan tiempo de sobra hasta la última yuna llena de utilizarlo sabiamente eso es usted tiene mucha razón seguir a Mizuki aquí está hemos tenido otro percance algunos inversores se han echado atrás como hay menos inversores habrán beneficios a repartir querría invertir un poco más son otros 10.000 venga va dale la otra 10.000 al hombre ay miluso aprendiz miluso aún no te has dado cuenta de que te estoy engañando todo lo que te he dicho era muy sospechoso le doy a desegrecer un delito tenés algunos atributos positivos pero sigues siendo tan ingenua y todo el mundo se aprovecha de ti si me haces caso te ayudaré a ser un ganador olé por fin vámonos me tuve que gastar unos 40.000 de pasta está bien joven si si estás te daré mi autógrafo siempre un placer conocer a un fan y usted quién es es que no tienes televisión vives en la edad de piedra o que menudo inculto seguro que has visto la teletienda llamada los increíbles productos de Tanaka permíteme presentarme el hombre elegante te ha dado una tarjeta de visita la tarjeta dice Tanaka presidente y productor ejecutivo efectivamente yo soy Tanaka seguro que has oído mi nombre me temo que no puedo devolverte los 40.000 yenes pero te he dejado mi autógrafo el tarjeta de visita guarda la vale de su peso en oro o guau plan adiós hasta luego eh las sonrisas falsas de Tanaka se convierten en una mueca de irritación justo cuando se da vuelta para marcharse maldito mocoso es que no se da cuenta de que tiene una estrella delante debería haberle cobrado más por la sesión privada de autógrafos oye el presidente Tanaka hablando consigo mismo vamos a decirle algo oye eh que quieres no molestes dale largo me has oído hablando solo si sabes lo que te conviene deberías olvidar lo que ha pasado trabajo para una importante agencia de talentos soy casi famoso tengo una imagen que mantener ni se le ocurre decir algo por ahí y te has quedado y te he quitado el dinero o que te llamabas mocoso capiche capiche what esto le pregunto cualquier cosa o que es que este va automático capiche muy gracioso serás guapo pero no tienes nada de gracia la frente del presidente Tanaka está empapada de sudor que tanto te he contado mi secreto no no se lo digas nadie de acuerdo por favor por lo que más quieras te me salen los zapatos si hace falta me da igual eso quiere decir que no se lo dirás a nadie en verdad me lo prometes como me mientas te haré tragar mil jeringuillas claro que si acuerdo verbales concuerdo un acuerdo perdona pero a mi ya está escrito y firmado nada me he grabado la carita encantadora que tiene las palabras se van al viento yo no te digo nada has conocido al presidente otro confidente bueno digo social link son los personas 5 ya está el diablo este que yo recuerda se subió automático has creado un vínculo nuevo pero cuando está el diablo eso sí es verdad eres un diamante en bruto chicos solo hay que pulirte para que puedas brillar normalmente me tomo mis descansos aquí estaré encantada de transformar tu mente cuanto quieras en cuanto a este expediente tanaka decides volver a la residencia está aquí estrella otro poco habrá exámenes estudiar y luego dormir va lo tengo aquí pero no tengo puntado de los días se ha abierto no 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 lo dudo pero no sé si es igual que el portable tú te acuerdas que días son para ti en la versión portable tendré que mirar cada noche no no bueno no pasa nada se mira y se apunota eso ni ningún problema llorás por si te acordabas pero ya está silencio la clase va a comenzar semnurucuana este le está dando la magia pretendo utilizar la palabra magia de forma muy generalizada pero hoy hablaremos del lugar de la época más mágico que existe en el tema de hoy es la magia de la Europa medieval existen muchos materiales relacionados con la magia occidental como libros o folclore vamos a cubrir todo incluyendo su revolución como ya mencioné la última magia europea tuvo sus orígenes en el paganismo pero fue a partir del cristianismo cuando se ve influenciada por la llegada de varias culturas estos son los antiguos ejemplos más conocidos está la cábala del estudio de los elementos esotéricos o los textos de los textos judíos el geno el noxtismo que fue una secta cristiana fundada del simón del mago la filosofía y las ciencias naturales griegas fueron el fruto de investigadores de la magia y al igual que los avances científicos del islam que por aquel entonces superaban a los de europa bien pasemos a circunstancias de la magia en esta época en aquel entonces chocaron el dominio del cristianismo y conocimiento de las ciencias naturales los magos buscaban valentemente la conexión con los dioses ¿estáis despiertos? no tendréis la cabeza en las nubes ¿verdad? muy vamos a ver si prestáis atención el que se equivoque recibirá la visita del ángel guardián aterrador su semna uruqua ¿a quién debería elegir? muy bien Yuki aboso sin poco ¿por qué? disculpa mi memoria es limitada a mí está peor ¿qué es el estudio esotérico de los textos judíos? espérate que me acuerde el noctisismo ¿no? ¿cómo que no? si antes lo dijiste en la cábala muy bien los magos de aquella época conseguieron grandes logros en concreto los más famosos grimorios los grimorios son coleccionados de todo tipo de textos mágicos que has dado con la respuesta correcta nada tengo encantada soy una crack a mí no me cuenta es milonga siempre igual voy a poner vale para librería venga va es que por eso no subí a los ancianos porque estaba pendiente de los estudiantes y como sé que tienen exámenes o vacaciones y tal pues no estoy siempre con ellos bienvenido yuki te estaba esperando estaba como loco contarte la buena noticia hace un rato pido el cliente ¿qué crees que fue? te doy una guista firma ¿vení a recoger firma? o sea es lo que entiendo ¿vení a recoger firma? vaya me se impresiona yo pensaba que esa pista era muy mala pero si era uno de los organizadores del gac para salvar el kaki vale perdón ay Dios hijo esto tenemos que proteger el kaki entre todos y tenía un montón de firmas de alumnos que fuera a la clase de mi hijo estupendo hay muchos que quieren honrar su memoria todo el mundo le quería ¿cómo iba a quererle hablando de nuestro hijo? seguro que le estaría igual sin concepto he sido yuki y nos vamos de Gou al Goukan ahora mismo tengo que encontrar la nueva la buena nueva mi hijo en marcha música por mis oídos nunca había tenido tantas ganas de dar un paseo vale te han cogido verdadero cariño vuestra relación se ha hecho más fuerte que majos son esta pareja mira que claro perdieron al hijo tan pronto besitos ya nueve poquito me queda ya poquito y después me puedo ir con la niña con la del parque eche voy a ser una carrera hasta el kaki y no pienso en perdón ni siquiera contra un mazabente un mazal mozalbete como tú cariño volvemos dentro de un rato gracias por cuidar de la tienda mira mira que bonito tras la visita del kaki con mi chiqui decides volver a la residencia que bonito precioso me voy a estudiar eso me lo he estado para caer ajá pasó un kilo tío me amas un poco más de encanto prefiero tener la torre y aprovechar con el social link para que vaya de nivel en nivel pero donde está el persona de la torre loco que estoy buscando por todos lados vamos a estudiar los estudios por mucho que o sea por mucho que estudies todas las noches cuesta subir de nivel que si también está el santuario pero con todos los social links que tienes es sábado nadie me ha llamado para ir domingo voy a salir vale vale yunpei que pasa ahora te vas a meter conmigo no eh que pasa los examen estado el careto has estudiado es claro en serio a mi me la pela a ti te da igual todo ya ya es como no soy un héroe no quiero vivir prefiero morir usted es así no toda la vida ay señor bendito y aquí lo tenemos por fin llegamos al taira de no perdona al taira no masacado el punto de inflexión de la época de los samuráis por fin le tocó lo que le gusta todo empezó con las luchas internas dentro del clan taira que provocaron la intervención de los cortes imperial masacado fue proseguido por esta y se vio obligado a ponerse abiertamente a ella provocando la guerra de masacado y no tienes pinta de samuráis pero vamos a ver si tu sabes este dato con que titulo autoproclamó taira no masacado eeeh príncipe imperial correcto esto va a caer en el examen de la semana que viene así que estas preparados bueno vamos a saltarlo del periodo kamakura por fin por fin se empieza a notar la presencia de los samuráis en la historia en 1192 se fundó el shogunato kamakura si ya hemos llegado por supuesto su fundador fue minamoto no yori yoritomo no puedo creer que hemos llegado por fin ha dado la respuesta contenta toma encanto soy una crack eh soy el megalista que pasa ahora yucarita uy ha recibido un mensaje es de a kihiko el señor iksuki vendrá esta noche tiene que contarnos algo nos reunimos en el tercer piso cuando lleguen todos curioso será por la conclusión de la sombra ¿no? creo que ya está hasta nivel 10 creo es un nivel que cariño lo has escrito mal se escribe con dos guys ya lo sé es que se me ha olvidado la segunda me da pena por yuki y por todos los que han hecho la campaña para salvar el árbol a ver que ha pasado hablando del rey de roma que por la puerta se asoma estoy escribiendo una carta hacía siglos que no lo hacía pero no me acuerdo de la mitad de las palabras me estoy terminando de volver viejo chocho antes tenía un vocabulario asombroso ¿de qué trata? lo siento no puedo dejar que la vea es confidencial parece que un cuchicelo está pasando bien te lo contaremos cuando llegue el momento yuki mírale que curioso es que es el niño tengo ganas de leerla pues ya somos tres tu entusiasmo es de los mascotas y esto yuki mira mi mujer está como un flan parece que mucho que mis chico cuentan contigo vuestra nación se ha hecho más fuerte ¿ah no? ah vale ahora sigue cayó el nivel 9 pero no ha habido como un acierto ¿no? estoy toda rayada se está haciendo de noche a ver si para la próxima podemos limpiar la tienda en cuanto despide vuelve a la residencia que raro no ha habido ningún acierto ¿no? vale dígame señor oh 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 Quiero decirte algo que quiero decir ¿Me? No creo que solo yo, pero... ...seguro que llegué aquí... ...seguro que quedé aquí... ...seguro que quedé un poco... ...seguro que quiero hacer esto... Oh, pobre Fuka... Pero... ...seguro que todavía no hay algo importante para nosotros... Por ejemplo, el caso de Tartaros y el caso de Tartaros, yo no sabía nada, pero eso es lo que tiene que ver con el accidente de 10 años, ¿verdad? No, ¿verdad? A pesar de que los niños no se han estado sin, pero... ...porque en el mismo tiempo, los niños se han convertido en un maldito. ¿Es algo que es algo que es? ¿Qué significa? Yo, en realidad, he estado en el artículo de la escuela. Entonces, solo un maldito de novena. Realmente, todos se han despegado y se han convertido en un maldito. ¿No se parece que el niño se ha convertido en un maldito? ¡Puedes decirte bien! ¿Cuál fue el accidente de los 10 años? ¿Qué fue realmente en ese momento? El grupo de la Universidad de Kirijó se construyó, pero el señor Kirijó se sabe, ¿verdad? ¡Yo quiero saberlo! No lo he visto. No lo he dicho. No lo he dicho. Pero... No lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. Entendido. Vamos a hablar todo. Cuidado, ese viene. Revelación de las Revelaciones. En Shadow, hay muchas posibilidades. En la investigación, eso es lo que sea en el tiempo y el espacio. Nosotros no hemos pensado, pero... si lo podemos utilizar, ¿sabes? ¿Puedo ser una gran fuerza? No lo he dicho. ¿No? Ya hemos pensado, a los 10 años, habíamos pensado que hemos convertido en un personaje en realidad. El grupo de la Universidad de Kirijó, Kirijó Kouetsu. Es mi Sof. La gente se muestra en el camino de la ciudad Ahora, la que viene esta, esta suave, se convierte en la fuerza del IVO y le devolverá lo que sea que la cocina de la Shadda ¿Qué es eso? Es una causa del accidente, correcto Es un plato y es como que Dios mío, ¿qué coño? Se hizo en el instituto Al menos lo pusieron vieja en el tipo de Quindon Heart 3, vaya locura Fue el Quindon Heart 3, ¿eh? Mira que Mira que Quindon Heart me gustaba Pero cuando llegó Quindon Heart 3 Ya me descarrilé Ya me bajé del tren ¿Qué es eso? ¿Eso te has confundido? ¿Sanada-senpai sabía eso? ¿Eso es solo que nosotros usamos bien? ¿Eso es el senpai? ¿Eso es la razón de la que te hayan manipulado? O sea, perdona Recuerdo un vídeo que trataba de resumirlo de forma sarcástica Y desesperado Y después hay gente que sí le gustó O sea, a ver, yo te compro Oki, que sí, ha habido mundos Que sí me ha gustado Pero lo que es la historia de la trama principal, no O sea, no Los mundos que me han gustado, bueno, han sido El de Monstruos S.A Me gustó un montón la fábrica A pesar de ser quizás la menos detallada La menos que tenía Espacios para poder interactuar La de Toy Story y la de Big Hero 6 Eso se me fliparon un huevo Todo mis motivos, pero si lo sabía aún así Es que en vez de intentar un poco entender a Mitsuru Con lo complicado es que es la situación La yucarita se siente una Se siente victimizada Es que lo odio, tío Que, no sé Mitsuru es verdad que no lo ha contado Pero tampoco es que lo haya ocultado O sea, simplemente con preguntarle Ya te lo han contado Esta es la otra Es la que está enervada No puede con su alma Es que... Es que... No puede con su alma No puede con su alma ¡Gracias! 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 yo quería salvar el mundo después de que hablamos de tus sentimientos pero hay gente está a punto de morir querida es que imagínate estás en esta situación vale te sientes frustrado porque han dicho coño me han incultado información voy a preguntar oye es cierto mitsuru no se ha cortado lo ha explicado no su intención no ha sido ocultarlo pero que tampoco quería compartirlo para no frustrar ya está pero si lo querían saber ver no tuvo reparo en contarlo entonces porque se victimiza en plan de es por tu culpa no es engañado no simplemente no comparte información o sea perdona que es que odio yucarito a eso de todas maneras por muy culpa intentar culpar a mitsuru de cualquier cosa por muy que lo hagamos no vamos a no nos van a quitar la situación si o si hay que salvar a la gente y salvarnos a nosotros de la sombra quienes pueden ellos juntos los virus 6 es muy buena lástima que no tuviéramos a los uno de los increíbles que va tío en los increíbles otro mundo ya depende de los permisos claro y las licencias pero es horrible es horrible vale te pido disculpas por todo si hay algo que quieras saber pregunta sin temor sobre las 12 sombras hace 10 años un gran número de sombras se consolidó en una sola entidad su nombre su poder era inmenso muy superior a de cualquier sombra del tártaro se experimentó con ella y tuvo lugar un desgraciado accidente que dividió a la entidad 12 estas sombras solo aparecen cuando hay luna llena pero a ti siempre te veo tranqui será porque puedes hacer todo tú siempre eres capaz de sacarte las castañas del fuego no tú siempre eres tan resuelto ojalá y fuera como tú yo me lo único que sabemos que está todo que se quería sombra no lo demás es una incógnita está rabiando porque tienen vida que somos el héroe creo que no hace falta decirlo pero hoy pues no podemos ir al tártaro que estamos haciendo a yo peinante de situación se lo está repasando pero pero si no nos enviamos a las 12 sombras mi persona y no servirá para nada es que esto tiene poder brutal no puedo dejar que se pese un espacio me voy a quedar contigo ahora estoy aquí estás disponible si es así por enseñarte una buena lección de la vida gratis por supuesto para ser presidente también que quiere hablar contigo que pasó la tarde con él sí oye cuento entusiasmo el presidente de acá parece satisfecho vale está los sábados tengo una gente tan apretada que no tengo ni tiempo ni para respirar no sólo tratar con gente como tú da gracias por ser tan encantador bueno aprendemos una palabra nueva repite conmigo la cebo es una palabra llana la cebo maravilloso me encanta como lo pronuncias parece complacido un placebo es una medicina simulada sirve básicamente para apaciguar la mente elimina sus horribles michelines y llevo un dedo es un producto revolucionario que lo hará sentir maravillosamente disfrute de su paseo relajante mientras contempla el paisaje pero increíble suplemento le ayudará a sacarle el máximo partido a la vida todo esto forma parte de nuestras exclusivas líneas de productos vaya vaya está impresionando estos productos imaginarios de supongo que son tantos particulares puede que no nos proporciona beneficios tangibles pero ofreceremos bienestar y la gente te pagará cualquier cosa a cambio de bienestar ya sabe y esa por ejemplo en los suministros de emergencia la gente se siente segura sólo por tenerlo pero no deja de ser una falsa sensación de seguridad y hasta aquí la lección de hoy si me agradecerás cuando ganes tu primer millón de yenes para recibir los consejos tantos cuestionables del presidente tan acá al entiendo un poco mejor vale sábado ha cumplido tu permiso de hacer las contadas de verdad si respeto me habrá subir de tu foto a una a una web de citas para esto vale va está marchado a la s s s con el diablo buenas tengo frío te caliento quieres o estufa te sirvo es una estufa para ti es toma una estufita o prefieres una leña y una hoguera mal el nivel de estudio vale viene los sábados el domingo voy a quedar con la tengo una bolsita de agua caliente que quieras o no me hace vos también 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 es una buena es buena buena esa hoy no hay clases a la comadre domingo pero claro tengo una cuestión pregunta por curiosidad este señor el diablo estará o verdad es un cuidado cuidado que está el tremendo y a lo malo de la garganta nave y aquí cada uno con su calvario ya ve cuidado es cuidado el y no como lo habíamos llamado sobir rico ligero no el rico ligero cuidado rico ligero era no rico ligero el rico ligero señores no es por nada pero está siendo femenino con este tipo es que no sé parece aquí parece que tiene tacones no unos zapatos debajo no pero bueno nada lo siento eh perdón ahora mismo está el más masculino lo siento con esta postura yo que mixto maito son de madras a la ciudad de coro y no 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 Si es un niño, no se puede ver si es un niño. ¿Qué es esto? No se ve ni siquiera como un hombre. No se ve ni siquiera de los años. No se ve ni siquiera. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Oh! ¡Guya! ¡Oye! Hay cosas diferentes. No hay razón, no hay razón. No hay razón. Es diferente, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Quiero decir, ¿verdad? ¿Estás mal? ¡A luego, guapos! ¡Oh, guapo! La vez acá aparece Rikonjiro ¡Oh, qué bonita! ¡Me encanta! ¡Fuka, su cuarto! ¡Es precioso! ¡Es súper mona! ¡Qué mona va con el vestido! La pobre, claro Madre mía, pobre Fuka Todas las mujeres le están pidiendo favores, eh Todas las mujeres le están pidiendo cosas confidenciales ¿No? ¿Le que hacer? ¡No me can cuide mi ID y mi password! ¡No me tienen que encargarle la tierra! ¡Oh, los datos más exactos! ¡Pero de la gente le va a hacer! ¡No es claro que no me puede con ganar ¡Porque no me valen! ¡Gracias! ¡Hace que si aparece con esto! ¡No creo! La pobre, es que para colmo por culpa de Yukarita Misuro se está sintiendo mal Es que es su normal la Yukarita No puedo Bueno, y aquí viene el Parte de Fuca, ¿no? Demasiado, diría yo con ella Jurecita, es que se pasa mucho con Fuca, ¿eh? No se puede Ah, ya está yo, tonto. Tonto, ya tenemos 3 años. Seguimos como hacer un camino, es como un mundo más que la vida. No, nada más. Quiero ir a la universidad. Bueno, si, si. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ah, sí. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. ¡No! Junpei y sus cosas, ¿vale? Yo quería estar más tonta que Junpei, por desgracia. A ver, esto... ¿Qué? A las 10 años. A la mañana de la unión de la Mónelite Bridge, voy a hacer un mensaje de este mensaje. El mensaje es a la Timecapción, y el mensaje es desde hace 10 años. Desde hace 10 años, Junpei está 16 años. Así que eres muy pequeño, ya eres la profesora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo escapar de mi casa No puedo escapar de mi casa Ahora sí ¡Señorita Maya! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vamos a matar algo? ¿Qué para eso hemos venido? La yo ir es una vaga Llevo todo el día en braga sin salir del piso Lo de pintarme eso ya es para otro día Joder, la mujer de burrojo que estaba en cuclía Se le va todo un salto Cagué en todo Quiero gritar mis penas al viento Menudo curcunta sur Surombático eres Señores Ahí te cagas encima en toda la ira ¿Qué es eso? ¿Quién es el señor? Otra vez Hijo de puta, hay que decirlo más alto Buah, sí que nos complementaron al 100% Nuestras almas están destinadas a ser una Nakajime y Yumiko Forever Parece feliz Vale Mujer de rojo está observando el terreno Puf, esto está muerto Todo el mundo se está pasando al wall Todo esto antes estaba plagado De Doves Killer y Chinofamers Ahora es técnica verlo en el páramo Con lo bien que me venía para desahogarme Acordándome de generaciones del centro suyo Menyumico del mundo real es una chica tímida Que acaba de caer demasiadas cosas El señor el de antes es un profesor veterano Muy toca narices Que trabaja en la misma escuela que yo Buah, qué bocasas soy Has descubierto mi trabajo en la vida real Se me ha escapado ¿Profesora? ¡Wala! Me has pillado Te voy a tener Te voy a tener que poner un 10 de compresión lectora Joder, loco Está contenta Bien No esperaba que fuera A desmascararme tan fácilmente Oh, se me acaba de ocurrir una idea genial Me he dado cuenta de que cuando me respondes todo serio A mis paridas El ambiente se caldea Así que desde hoy Quedas establecido el dúo cómico Nakayumi Ríndete o prepárate para luchar ¡Jijo! Bien dicho Esto no es Steven Rocker Parece sentirse cómoda Hablando contigo de su vida real Qué tonta que es, por favor Yumiko, qué grande Qué ídolo Joder, cómo escribe Ni yo escribo así, ¿sabes? El vínculo de juego de línea nivel 5 Hermitaño Vale, ya está Llevo dos meses dejando para mañana No, que... Espérate ¿What? La mujer de rojo se ha desconectado Es un otaku No se ducha Oh, Dios mío La mujer de rojo se ha vuelto a conectar Ay, que salga de aquí lo de... ¿Eh? ¿Me exquisito? ¿Vilopendo así, señores? ¿Vale? No fui a ti, camarada Vale, que no le cuentemos nada Que nos callemos Es salir del juego Que dos meses Dice que lo dejas para mañana ¿Cómo aguanta esta señora? Uy Bueno, ¿quién viene? La muerte, ¿no? Efectivamente, Faros La muerte Me alegra volver a verte No será profesora de lengua No, la verdad que no Yo creo, ¿eh? Es como Dios Trabaja de forma misteriosa Es gratificante Este sube automático Que casualidad Hace 10 años fue el accidente Hace 10 años Hace 10 años lo del padre Yukarita Hace 10 años en los padres del prota La muerte Claro Lo que tú quieras, ¿eh? Lo que tú quieras, ¿eh? La muerte Este también sube Es verdad La muerte Diablo Y loco Son los que suben automático Si más no recuerdo Oh, Sol También Sol, ¿eh? Perdón, Sol Son cuatro Dos de historia Y dos opcionales Es que hace 10 años nos tocó una mala época Son más de 10 Son más que coincidencia Ahora por fin lo investigué más que no te quiero matar Aray, Dios Bien, conversación mañanera Cotilleo Ah, mañana empiezan los finales Tengo las sesiones De que los últimos También no fueron a hacer nada ¿Qué haré? Si vuelvo a catear Ojalá no pusieran la nota en público Ya, eso es lo peor En cuanto catea Si se te hubiera muerto el perro Vale, señora A partir de mañana Comienzan los exámenes Pensad que las vacaciones Están a la vuelta de la esquina Estudiad mucho Estudiad mucho A la vuelta de la esquina Para que no haya remordimientos El verano Sinónimo de Degranizados El momento ideal Para la aventura Wow Nice Y también la época más calurosa del año Por cierto En inglés Esta época De bochorno Recibe el nombre Muy funny ¿Lo conocéis? ¿Se encuentras casado? ¿Quieren echar una cabezada? No Mantenerse despierto ¿Será Cats Days? ¿O será Giraff Days? No, no La respuesta correcta Es Dog Days Yes Eso se debe a que La estrella que aparece El alba Durante esta estación Se sequía Y ardiente infortunio Es el Dox de Star En cualquier caso Procurad hacer un montón De recuerdos Durante vuestra Aventura Veraniega Here we go Madre mía ¿Esto qué es? 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 ¿Estás mantenido alerta? ¿Su nivel de estudio ha aumentado? Han acabado Han acabado Vale Vamos a ver Si subo con ellos ¿Qué dice? No subió O sea No entiendo nada Pensé que iba a subir ya Que fruta Que fruta Usa y le soy cómodo Allá en la habitación Es la cara de Fuka M-Móo M-Móo Sigo Natsuyasumis ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es Bueno Bueno Natsuyasumis ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Y yo Yo solo quiero las playas Por las pibitas Y los machitos Casi la una de la mañana Qué buena hora Para cenar Ya ves Muy bien Así se hace Un nabi La comida Para el estómago A la cama Muy bien Todo digestivo Para la digestión La tienes muy bien ¿Eh? Como Como Minami Lo japonés Su playa ¡Ole! ¡Ole! ¡Mizugi, Mizugi! ¡Oh Dios! ¡Mizugi, Mizugi! ¿Qué pasa, Mijia-kun? Pero, mi padre también está muy muy difícil, pero... ...seguro que voy a escribir. ¡¿Y cuándo pasa contigo, nena?! ¡Es verdad! Y si quieres compañía, Miki me tienes guapa. ¡Es broma! Yo le doy la compañía necesaria, no hace falta un padre. ¡Ay Dios! Es que es waifu la Misuru, eh. ¡Bien! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Viene! ¡Yuhuu! Venga, Gisco, que te queremos ver en bañador. Anda, no nos engañes. ¡Woohoo! Todo el mundo está encantado por el viaje. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Discúlpate! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Nos vamos a la playa! ¡Nochecita! No hay momento para memoradas, pero me alegra ver que todos estéis alegres. ¡Yey! Vale, vamos a concentrarnos. Claro, ni nada, debemos ir a ir con Elisa. Ni siquiera personas se salvan de los episodios de playa, ningún persona, eh. De hecho, en el Persona 4 se añadió lo de playa porque antes no estaba. Antes la playa en el Persona 4 era como en un... Claro, como es en un pueblo remoto y demás, pues hay como un paseo a la montaña y se vayan en un lago. Pero luego en el Golden añadieron playa. Nunca se libran de la playa, eh. Muy bien. Eso. Sigue estudiando. Muy bien. Chicos responsables. ¡Añadme los exámenes! ¡Corred! Vale, los exámenes. ¡Durarán cinco días! ¡Chan, chan, chan! Vale, esta pregunta te suena. ¿Qué magia natural se utilizaba para encontrar reservas de agua? ¡Otra! Me sonará pero no me acuerdo, eh. Me sonará pero no me acuerdo, eh. El vale a decir te has confiado con tu respuesta bien vale ya está gracias a mí no me sonaba nada no me acuerdo vamos otra pregunta ya si lo sabré fuera así de fácil con una pregunta por día esta te suena con estas criaturas llamadas de vil fish en el occidente la parra mente consumida ahí no era menos ya te espera te débil fíjate no no a poco pues medusa ah pues al final era el pulpo me gusta esta canción que es como un modo estudio no sigue así relajante como la canción del persona 5 cuando entras al café y demás que tiene una canción relajante ahí o en momentos de lluvia y te lo pones para estudiar venga te suena y el fondo el show no es muy nato como se llama no era taira no más sana cato no vamos a probar no este vale el segundo el que más confiaba bueno no pasa nada me lo hace todo no estoy usando trampa no esta respuesta te suena cual de los siguientes cañi se utilizaba para escribir nueva york japonés esto fue hace poco el oeste era no no la temida ahí lo el de hilo de verdad que dijo que era lo del hilo vale vale la dieta de siete confiados para de papá para dar a papá para poder todo el mundo aquí a prueba normal que en persona se viva felizmente loco allá va uno no no ya está qué pasa tío qué pasa gracias gracias al cielo que se acaban los exámenes ya pacho me muero por soltarme un poco a ti no te encanta el verano no prefiero el invierno gracias aunque no dudo en que vaya un día a la playa y vea un cuantos personas en bañadores eso sí son bonitas pistas no el mar las personas no es broma hay dios mío que es una pervertida a vale el último día chachachán ahora sí la última pregunta te ha costado pero aún así crees que se te ha dado bastante bien como que te ha costado muy mal es un mal hay que mejorar el nivel de estudio un mal yuki a tomar por saco para mí las únicas bonitas vistas son las sombras derrotadas ay javier que poco gusto y si yo fuera una sombra derrotada me mirarías es una buena pregunta la peta de educación física en la peta de educación física en la peta de educación física a la peta de educación física bien vamos a quedar todos que no para ayudarla bien fucadamente con nosotros si fuese una sombra entonces derrotaría sin piedad no sé bien no serías mi amiga por desgracia no porque no podemos estar juntos a bien el amor imposible es la mejor pasión no has visto crepúsculo vampiro y humana el amor es imposible en este punto las diferencias nunca hay en el amor la broma es esto soy una flipada de la vida no sé que últimamente está un poquito en tu cara dice no que va a estar en tu cara dice si ya tengo novia soy hombre de una sola mujer muy bien muy bien nombre que se va a respetar no te preocupes hombre para menos disculpa muy bien muy bien ahora me estás cayendo bien ya sabes cualquier problema cuentas conmigo crack así muy bien muy bien sabía siendo fiel a tu amorcito muy bien y por qué no que se ven al senpai se ven a él el disco guapetón que se venga firme con nosotros Oh, Natsuki Ahí sale dando el senpai Saludando a todos, muy bien, muy respetuoso Ah, la pobreada para estudiar No me siento, listo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Cuál de todos? Ups, tan impropio de mí soltar tales vulgaridades, se ha sonrojado. Con lo mamarracho me refería, ya sabes, al HDP del señor, sobre el que grité el de los cuatro vientos la otra vez delante del refugio. El otro día estuve en un pequeño error gramatical en un documento y al tío le faltó tiempo para venir y soltar. Por ese nivel deja poner nuestra disposición de instruir a nadie, la madre que lo trajo. ¡Qué asco de tío! Se lo tiene muy creído por ser profesor de literatura clásica. No tiene ni idea de con quién está hablando, soy Yumiko, Peas o Pintamonas. Si por alguna razón algún día le diese por jugar a este juego, le banearía de inmediato. Él tampoco le dirigiría la palabra naka, la promesa no subirá de por vida, madre mía. Apreciese una sensación de caballería como ese de Yumiko para relación más fuerte. Lo peor es que al estar chateando, esto está muy correcto. No ves a la otra persona del otro lado, cómo se le ve la nota. O sea, las notas del acierto de las respuestas para tener tu relación más estrecha. Y tienes que intuirlo un poco, porque no lo sabes, no estás viendo al otro lado de la persona. Eso está muy bien, ¿eh? Esto me parece ingenioso. Es como que va a hacerte un poco el oído, como, ah, mira, le ha gustado o algo. Dudo mucho que el señor tenga un ordenador en su casa. Seguro que aún sigo usando un abaco para contar con lo clásico, un abaco, loco. ¿Se imaginan las calculadoras abaco así de fictitas de vamos a multiplicar y sumar con el abaco y restar? Pues nada, creo que ya me he calmado. Es como si acabara de tomarme un buen baño caliente. Aunque, bueno, el abaco es una buena calculadora, ¿eh? Se va a enterar esta buena historia de quién soy yo con todo lo que me pongo. La mujer de rojo se ha desconectado, decide hacer lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!